Hola chicos como están hoy les traigo otra vez un gameplay de modern combat ya que veo que a muchos les gusta este videojuego y bueno vamos otra vez con la masacre déjenme revisar qué pistolas tengo aquí en la lux sí porque estoy empezando a agarrarle el cariño a las pistolas y bueno no sé, me gustar me gustar si les está gustando el video que subí hace dos días creo el de asphalt nitro para saber si quieren que lo siga subiendo o no pues quieren que suba otro video de carreras si tienen algo en mente por favor pónganmelo en los comentarios me estoy muy limitado con los juegos ya que estoy trabajando solamente del teléfono no tengo computadora la que tengo es una laptop y va demasiado lento y no no me va a agarrar los juegos porque tampoco tiene una memoria buena no es demasiado lenta se va a ver de la mierda entonces de verdad por favor algún juego bueno aquí que un buen gráfico que sea divertido por lo menos no sé que me lo recomiendo si me lo recomiendan en los comentarios por favor y yo ver si me queda espacio aquí para descargarlo bueno dicho esto comencemos aquí con la partida si es que llega a cargar o no seca el servidor me llevo una sorpresa ya llegamos las 30 personas de verdad muchas gracias por su apoyo sea quien sea el suscriptor número 30 de verdad muchas gracias que vamos aquí nuestro equipo también todos contra todos y va a subir un aquí tenemos una que aquí tenemos porque no sé como porque se me va de las manos los controles no importa lo que diga no importa si te dicen no por lo que sea no yo estoy aquí y traerle entretenimiento que sabe a mierda tengo un pringado me cago y ahora si quieren una batalla bueno igual le traigo dos partidas en este día me cago me cago y un suicidio y acá tú 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 me cago en todo me van me van a matar de nuevo aquí en el chico ya va ya va ya no sé qué está pasando no sé qué está pasando y me robó el arma ok 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 vamos a calmar vamos a calmarlo vamos con pistola coño me van a se matar me cago en todo qué está otro pringado me para ver si quieren sean sean buenos sean buena gente no roben las bajas ni nadie no le da rabia eso eso broma cuando ustedes tienen alguien en la mira está a punto de matarlo de pronto viene alguien más y se las arrebata pero eso de verdad que me molesta o sea yo 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 lo vi primero yo lo estaba yo lo estaba disparando y viene otro y pum lo roba pero si quieres te mueres y cómo vamos a cambiar de rifle cierto, ya carajo, tu me mataste y no se muere como no se va a morir ese pringado ah, fue tu becerro el camado ok, cambiamos pistola para correr tu, 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 tu voy de, voy de séptimo osea, por favor no me cago en todo ¿sabes que? a tomar pulsar una calor no se que eso, se me movió la mira, corre me cago en todo este tipo tu vas a morir Omar, Omar N Omar N va a morir, ya lo he dicho no se si morirá por mi mano o morirá por la de otro pero, el punto es que morirá madre me cago en todo este tipo ven aca tu yo de tercero, ya me cago si me fue me cago no se, creo que se cayó el fuego como que el fuego se cayó si the me cago en todo si, me cago en todo bueno, voy a hacer un corto y haré la batalla de pelotones ¿vale? ok ok, hemos vuelto no se que sucede de los tipos que estaban diciendo para hacer una batalla de pelotones dijeron que no se achantaron y bueno ya que coño olvidenlo volvamos aquí a todos contra todos capaz y es la misma partida porque seguramente que entro y quedan como dos minutos es posible ay dios 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 oigan quisiera que me recomendaran algún juego de así también de disparo me han recomendado gangstar vegas no sé nunca lo he jugado y no sé pongan en los comentarios si lo han jugado y no sé qué tal les parece pues si es bueno qué modalidades tiene si el modo ajá el modo historia multijugador tal vez no sé sólo pongan que les parece y cualquier otro juego que tengan en mente qué les dije tres minutos en la misma partida guarda y se la he comido se la he comido ven acá te voy a llevar un cuchillazo me cago en tu luz como que no le dispare eso tomo muerto tenemos habilidad y vamos para acá rifle como no se muere pero le dispara en la cara y este tipo qué qué le pasó está como espabilado o el espabilado habrá sido yo como que se ponen esos nombres tan extraños y el otro tipo que yo les enseñé la otra vez creo que en The Mordor pero yo le estaba disparando me cago en todo Dios y me roba el arma también que esta gente te matalo pues otro menos este es el arma que estaba matando en el décimo momento no lo veo, no lo veo toma se la he comido completa vamos a ver esto tratamos de llegar a una buena posición porque últimamente estamos perdiendo por todo lo único que parece que no he podido perder es The Mordor y el juego de carrera es el pejor que con ver esto tratamos de llegar aunque sea en los tres primeros van acá qué Orlando es imparable hacía tiempo que no parecía eso vamos de quinto, vamos de quinto no está tan mal no está tan mal bueno, sí está mal pero no es lo que yo busco le busco algo más elevado toma antes que me disparara con arranqué ni siquiera lo pude matar toma se me quedaron las granadas no sé qué pasó ahí no fui yo me cago me cago siento los controles claro no están iguales bueno, ni modo llegamos a sexta a sexta posición bueno, hasta quinta en realidad porque nos acaban de bajar de de la posición espero que lo hayan disfrutado no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no una partida más todo contra todo no vamos a traerles un VIP sí, 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 sí porque he subido todo menos una partida del VIP claro, VIP pero uno contra uno no VIP así en equipo así que vámonos que verga después no jodas les pido disculpas si estoy subiendo los videos a una hora demasiado tarde o al día siguiente porque mi internet no sé qué está no sé no sé no sé no sé de verdad está extraña la he reiniciado la he hecho el procedimiento de que la tengo que desenchufar de la corriente por no sé cuántos segundos y volverla a conectar y nada pues sigue sigue estando mal entonces no sé porque antes yo subía yo por lo menos podía yo subía yo subía en un día cinco videos y ahora no puedo subir ni uno tengo que todo un día para cargar no sé si es por por lo largo del video o no sé no sé no sé por qué falla de verdad es un fastidio dios creo que voy a cambiar qué pasó ahí qué pasó ahí creo que voy a cambiar de juego de carrera vi un Need for Speed No Limits los comentarios dicen que es malo bueno no dicen que es malo pero no es la gran cosa tal vez lo grabé bueno lo jugaré y luego veré si supongo en play un suscriptor me dijo que si yo que si se veían que ya si yo si en mi muro aparecía ya va ya va ya no te entendí porque como es el transporte ok si se veían que yo le daba like a si yo le daba like a otro youtuber me traería haters y yo no sé no entiendo por qué traería haters de verdad no no sé solo muestra que estoy apoyando a otro youtuber pero bueno él cierra su cuenta toma tú y no se muere por favor no una sustancia al menos ¿qué? amigo mío vamos ganando 41 a 21 bueno 46 pues vale este VIP es mío de nada chicos bueno rompimos la hemos ganado ya no es como siempre que estoy trayendo claro hace rato perdí pero también era porque me faltaba tiempo entre ahí como a los 3 minutos bueno espero que hayan disfrutado este video sigan apoyándome que de verdad lo aprecio y bueno nos vemos en la próxima ya saben en los comentarios pongan algún videojuego que ustedes me recomienden no sé de acción carrera juegos así estilo estilo gta que tienen un modo historia y bueno no sé pues bueno dicho esto nos vemos en la próxima un saludo a todos y bueno cuídense adiós chau chau